Fíjense que este mundo vino y el otro no vino, entonces aquí el chico vino Era pa' dentro y no pa' afuera Fíjense que este mundo vino, entonces aquí el chico vino y el otro no vino, entonces aquí el chico vino ¡Me va a participar! Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene Y entre las muertes lo he querido Que ya tengo nuevos amores Ese orgulloso Ese orgulloso como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Y cuatro meses Te voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y 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 otra ¡Qué muy bien! Demorado, denorado ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!